¡Avejus! 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 Porque he buscado en el placer Cumplir los sueños que dejaste Que dejaste, sí, que puedan ser Y fue sentada la sensación Llenar vacíos tan inmenso Que pasó y dejó Poco amor Tan poquito amor No quiero saber Cuando el amor mucho se va No quiero saber Ya con que a nosotros nací No quiero saber No quiero saber de amor No quiero saber de amor No quiero saber de amor Cuando el amor mucho se va No quiero saber Cuando el amor mucho se va No quiero saber Cuando el amor mucho se va Se va, se va, se va, se va No quiero saber de amor No quiero saber de amor No quiero saber de amor También没 decir de amor ¡Avejus! ¡Avejus! Y toda una fuente